gran poder de cristo estamos en la casa de la prima rosita donde estamos cero y cariote reunidos señores y miren y estamos aquí en la calle qué pasó rosita aquí mira haciendo una gallina así a la al campo pues a las 15 leñas y miren fíjense que hay perdónen pero que para ella y no porque sólo me voy a mover miren estamos haciendo una gallina a las 15 leñas aquí donde la prima rosita nos venimos porque hoy vamos a comer después de ella de la gallina horneada con un recado de 31 el año pasado ya era justo así sí sí señor y mira rosa hablemos de temas sensibles qué opinan de esa gente que le desea el mal a la otra el puro diablo la verdad que yo siempre he dicho de que las personas que le desean el mal a uno y no andamos comprando amistades nos vamos comprando cariño no andamos comprando respeto nosotros mismos no lo ganamos de ver cómo es correcto y pues fíjense que no como les digo nosotros pistos no tenemos pero mala vida no pasamos somos como el sope comiendo de todo pero volando alto miren o sea la verdad que poquito a poco aquí estamos miren señores como les digo que lo que pasa el feliz no necesita piso un hombre el carbón y volado con los frijolitos que uno tenga también arroz y ahora es necesario también bueno señores y porque miren les tocamos ese tema porque hay en rumores raros por ahí pero yo se va a encargar de cada uno de ellos y pues nosotros no dejamos de ahí en la biblia dice no me recuerdo el versículo en qué libro pero dice siéntate a la puerta de su casa y verás pasar a tu enemigo derrotado es que yo creo que es como en en cómo se llama en proverbio o algo así pero miren nosotros como les digo somos sencillos señores no tenemos mayores recursos y la verdad que hacemos vídeos de lo que nos gusta para entretenerles a cada uno de ustedes pero siempre hay personas malas me envidia José no le gusta mi mamá decía a nadie le gusta ver ojos bonitos en el cara ajena o algo así decía mi mamá mira que ella como va a venir ya te expuse venía a saludarlo antes que entré bueno ya va a venir y aquí estamos miren aquí humildemente con una gallinita y supieron regalo del año pasado todavía y supieran cuánto vamos a comer aquí con esta gallina o como dicen por ahí José con un huevo también todos los apóstoles dicen entonces cuánto vamos a comer más de la gallina sí así que el nombre gracias y gracias por seguir apoyando este contenido señores a mí como les digo me encanta llevarle vídeos así miren qué rica esta gallina hecha a las 70 leñas sí hombre miren espérate no la muevas no la muevas qué rico yo creo que encogió a José porque yo la vi más grande no no estamos grabando pero aquí está con la prima Rosita estábamos tocando el tema de la gente que es mala pero ya nos Rosita nos aclaró saludos aquí bienvenidos miren lo que ustedes tanto nos piden estos sopones y así cocinamos en plena calle en plena calle mira que toda la gente que ha pasado ahí hasta los microbuceros que venden no no venden así así que señores miren les dejamos este súper videíto no sé si los vamos a invitar cuando tengamos el restaurante que acá se va a hacer no les digamos no va a copiar la idea así que señores va a serla bonito feliz día y hoy sí les hemos estado subiendo contenido señores qué rico